Hoy, en Raíces, nos fuimos a levantar bandera en viento frío. Conversamos con Eleonor Salazar. Los golpes que yo tengo son vivencias. Yo no tengo golpes que tomo de nadie. Los golpes míos son vivencias. Estuvimos en el cuarto encuentro de Voces Costeñas. Todo esto y más es Raíces. Nuestra identidad. Nuestra esencia. Nuestras creencias. Nuestra gente. Raíces. Hola, 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 hola de la mar. Mi santa se está quemando por falta de agua. Una de las comunidades que celebra la temporada Congo en Costa Riva de Colón es viento frío. Acompáñame a vivir esta experiencia desde la Isada de la Bandera, su ritual y lo que simboliza esta tradición. Viento frío es un corregimiento del distrito de Santa Isabel en la provincia de Colón, ubicada en la vertiente noreste de la República de Panamá. Según el último censo, cuenta con una población de 487 habitantes. El poblado tiene sus orígenes durante el periodo colonial, cuando muchos esclavos escaparon de sus amos y construyeron sus caseríos o palenques en sitios alejados e inaccesibles para los españoles. De esos negros fugitivos, desciende la población base de las comunidades de la Costa Riva de Colón, que en su mayoría es de origen negroide. Estamos en viento frío, Colón, donde se va a levantar la bandera y así le damos inicio al tiempo de Mazoto. Vamos a ver todo lo que ocurrió. Al amanecer del 20 de enero, inicia la temporada de festejos y ritos de la cultura Congo, que se extiende hasta el miércoles de ceniza. Los participantes escenifican en palenques la historia simbólica de una sociedad matriarcal gobernada por una reina y su corte. El día 19, amanecer del 20, se hace el tradicional levantamiento de la bandera Congo, que representa el inicio del Tempe de Mazoto, Tempe de Soto, o como le quieran llamar muchos congos, en español el tiempo de nosotros, que era el tiempo de azueto que se le daban a los congos para poder celebrar su fiesta, que no tiene que ver nada con el carnaval. El carnaval cae dentro del Tempe de Soto y no el Tempe de Soto dentro del carnaval. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, hablar del Tempe de Soto es, se hace el levantamiento de banderas, que los congos vienen de Guinea o de Cerro Brujo. La reina va llamando a sus congos, los que pudimos recrear, va llamándolos y los negros se dirigen hacia el palacio y empiezan a entonar congos. Entonces, los palenques tienen forma de barco, porque los negros decían que así mismo como vinieron, así mismo se iban a ir. Ya ahora no se hace de esa manera, pero se hace un rancho que se le llama el Palacio de los Congos, que es donde se desarrolla el baile en las comunidades. Y a las 12 de la noche del 20 de enero, se levanta la bandera de los congos, que es blanca y negra, que dice que el negro alcanza la paz con la muerte, que es el color negro. Y por eso que se hizo la bandera en ese tiempo, porque se coge el Día de San Sebastián. El Congo, tradicionalmente, es un baile que se deriva mucho con la Iglesia Católica, es un baile cristiano. Sus personajes, el inicio donde empieza el Día de San Sebastián, termina el miércoles, se inicia con la imposición de la seminaria, a las 5 de la mañana en una misa con todos los congos. Celebran la fiesta de San Blas, la fiesta de Copaco, y así van celebrando distintas fiestas. Dentro, la reina, como nosotros le llamamos reina, se llama María de la Merced, en honor a la Virgen de la Merced, y el rey se llama Juan de Dios, en honor a San Juan de Dios, que celebra en julio. Entonces, tienen personajes católicos. ¿Por qué? Porque cuando ellos vienen de África, los vuelven cristianos. Y al volver los cristianos, ellos adotan eso, y adotan cosas de la Iglesia Católica para celebrar el rey Juan Cogó, porque era lo que les era permitido en ese momento. Y por eso, las personas de la Iglesia Católica decían que los negros no tenían alma, que eran hombres sin alma, y por eso que se merecían ser esclavos. Esa fue una adjutiva que surgió mucho en ese tiempo. Los negros, en su eventual vestir, se visten con ropa al revés, que eran la ropa que le daban los amos, los retazos, y así iban armando, con lo que encontraban en el camino, su ropa para vestirse. Las mujeres con la pollera, que no era de retazo. Es otra cosa que hay que declarar, porque la tela, los negros no construyen tela, no hacen tela. Las telas son de las que habían en el momento y estaban accesibles a ellos. Las telas, algunas podíamos encontrarla de coquito, o tela estampada, o de parche, porque le ponían parche. Habían diferentes. Cada una de las negras, en su momento, hacía la pollera como ella tenía su pollera, porque no tenía más. Entonces, al hacerla, algunas le ponían parche para tapar hueco, otras tenían doble, otras le metían parche, que parecía retazo, pero no era. La de retazo vino a raíz de 1950, cuando el grupo de Calle 4, Felicia Tantizo, se presenta en el grandioso Teatro Nacional, que decían que la ropa de los congos no era vistosa. Y ahí se crea lo que hoy conocemos como la ropa de retazo y el vestido de flequito, que muchos lo conocen como un vestido de piñata, pero un vestido de flequito que se le llama en la cultura congo, porque el congo siempre ha vestido a la vez. Se dice que después de 75 años, ya algo se convierte en ente fol en las comunidades y ya se ha adoptado en la cultura congo. Viento frío es una de las comunidades que practica las expresiones culturales congo como medidas de salvaguarda. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con más de Raíces. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con más de Raíces. Tenemos el festival de la pollera congo, tenemos el festival de Diablo, pero no hay nada o no había en ese entonces nada que realzara el valor de las cantalantes o rebellines de la cultura congo. Cuando nos sentamos con el equipo, que en ese tiempo yo era presidente de la Fundación de la Niña Negra, vamos a hacer un evento para homenajear a esas voces que mantienen viva la cultura congo, que mantienen viva la tradición a través del canto. En el canto congo se le llama golpe congo, expresa la alegría, la tristeza, el llanto, y del canto se expresa todo, el duelo, la fiesta, el nacimiento. Entonces esas mujeres con esa expresión a través del canto van expresando su sentir. Los cantos hay diferentes sentidos, hay cantos que nacen de la voz de ella, que ellas mismas los crean y otras por préstamos culturales, que muchas lo adoptamos de Cuba y otras de Colombia, que son préstamos culturales, muchas canciones que están en la cultura congo y otras son propias. Entonces desde allí nace lo que es ese encuentro de voces costeñas para homenajearlas a ellas como cantalantes de sus comunidades por mantener viva la tradición por muchos años. El congo es el tambor más antiguo de Panamá, el congo es ancestral. Entonces como baile más antiguo le dio paso a todos los demás tambores, el tambor es africano. Y aquí resaltamos ese valor del tambor por medio del encuentro de voces para poder homenajearlas y con los tambores, el llamado de los tambores que hace sentir con ese pie descalzo, con tanto de la naturaleza, es vivir eso y homenajear a esas mujeres. ¿Qué pasa después que no aprueban? Si no se hacen estos eventos que mantienen viva la tradición. Y aquí donde le hago, ustedes son una raya estatal y al Estado, hacer estos festivales cuesta y uno no lo hace porque uno le da la gana de levantarse hoy y decir yo voy a hacer un festival y voy a hacer un encuentro de voces costeñas. No, eso se hace para mantener viva la tradición de los pueblos, la hermandad de los congos, los grupos, la vivencia del tambor, el tambor llama, es hermandad. Entonces esa vivencia de los congos venimos a compartir nuestra tradición que es ancestral, donde nosotros fuimos colonizados, donde eso representa una historia. El Congo no es un suceso que nació por ser, es una historia donde se vuelve a un diablo que representa a un hombre blanco con una figura del mamonio, a un pajarito donde es el esposo de la reina con el hombre blanco que representa la traición. Y todo ese juego que es historia, tradición, danza. Y si eso no se hace y no le metemos como gobierno a preservar y como comunidad y como organización a salvaguardar, preservar, ser custodios de esta historia, de esta tradición, hace que se pierda. Porque con esto incentivamos a que los niños bailen congo natural y por eso que el congo fue declarado patrimonio cultural y material, porque es un baile que hasta el niño de 5 años se mete a una rueda a bailar porque nace con eso. No es que yo vengo y te enseño, tú vas a bailar típico como que si fuera mecánico. Es un baile que nace de los de aquí porque es autóctono, propio, es ancestral. Entonces por eso la cultura congo es patrimonio cultural y material. No es un baile inventado que nosotros hoy vamos a bailar congo y vamos a hacerlo de esta manera. No, es natural y tú pones un tambor y viene la mujer con su cadera y el movimiento a bailar con la sensualidad porque es natural y a todo el mundo no le sale bailar congo de manera y el reposado. Entonces es algo natural y si nosotros dejamos de celebrar esto en las comunidades puede que la cultura congo en un par de años desaparezca. Mi nombre es Eleonor Salazar. De padres costeños, mi papá oriundo de Viento Frío, mi mamá oriunda de Isla Grande. Los golpes que me dan a conocer son ola de la mar, empezando el ola de la mar. Los golpes que yo tengo son vivencias, yo no tengo golpes que tomo de nadie, los golpes míos son vivencias. O sea, que Dios me ha dado la potestad, Dios me ha dado la potestad de interpretar mis golpes, de escribirlos y dárselo a la humanidad. Porque el congo en realidad, el congo en realidad es sátira, es burla, es vivencia, es enamoramiento. Sí, y eso es lo que tienen mis golpes. Gracias mil por esta entrevista. Esta cuestión del congo no es capricho. Con esto se nace, no se hace. ¿Sí? ¿Cómo le puedo decir? Ahora todo el mundo es director, todo el mundo sabe, todo el mundo vive de la teoría. Yo no tengo teoría, yo soy vivencia. Y quiero y quisiera que lo mío prosiga de la manera que yo lo recibí. El congo se baila sentado, con cadencia, con sutileza. Ahora las muchachas van bailando congo y le pegan a los hombres cuando vienen a darle un beso. Eso no es congo, tienes que tener sutileza. Ahora, coge tu pollera, enamóralo. Cuando él viene hacia ti, ponte tu pollera al lado y cuando él llega, abre. ¿Para qué? Para que él te quede atrás. Pero no le pegues, que eso no es congo. Me siento emocionada. Créame que no quepo en el pellejo. Usted sabe que yo no puedo estar en estos menesteres, pero voy a estar en esto hasta que Dios quiera. Sí, porque esto es lo que yo vivo. Esto es lo que me gusta. Ver que mis muchachas, yo les digo y ellas aprenden. Yo no quiero que esto muera. Por eso tengo el golpe de congo. No dejen que el congo muera. ¿Pero qué pasó? Cogen los golpes, mis golpes, y hacen de ellos lo que les da la gana. Pero sin embargo, cuando yo los canto, saben que esos son míos. Mi nombre es Albertina Pacheco Pájaro. Soy de la población de Piña, Costa Bajo. Es de la tradición y la cultura congo. Mi mamá era la señora Juana Pájaro. Y ella era la cantalante y además era la reina. Para esos tiempos de nosotros se vive arduamente. Desde que empieza el 19 hasta el miércoles ceniza. El martes de carnaval se recogen los congos. Se llevan a un lugar como en la playa, aquí. Y ahí se hace una clase de juego en donde se quema pacora. Y ahí sí, es que se recogen los congos el martes de carnaval. Bueno, aquí en Viento Frío yo vine por la invitación que me hicieron para hacerle el homenaje post-mortum a mi mamá y de ahí también a las demás cantalantes. La señora Juana Pájaro Laguna, Juanita como se le conocía, tenía una larga trayectoria post-mortum. Nació en el pueblo de Palmira. Juanita era de Palmira. Nació allá con Celsa Pájaro Laguna que también ya falleció. Que era cantalante de rescate de mi pueblo. Y este homenaje post-mortum lo va a recibir su hija en el cuarto encuentro de Voces Costeña. El comité organizador del cuarto encuentro, Guanapájaro Laguna, Juanita. Oriunda de Piña, porque fue el lugar que recibió por muchos años, que fue su segunda casa. Por su dedicación a la salvaguardia y promoción del patrimonio orial como rebellín, cantalante de la cultura Congo. Dado el viento frío, distinto de Santa Isabel, firma Giselle González Viva Rey, ministra de Cultura y Leonel Góndola, presidente de Fundamar. Dado el viento frío. El encuentro de Voces Costeña se realiza con el interés de mantener los cantos y las vivencias de los rebellines para salvaguardar los golpes de Ritual Congo. Bueno y ahora es momento de conversar un poco con la coordinadora del patrimonio cultural y material, la señora Emma Gómez. ¿Cómo se encuentra? Contenta con ustedes, con CERTV presente aquí siempre para documentar la cultura y con esta comunidad comprometida con su... Hoy estamos celebrando el cuarto encuentro de Voces Costeñas. Cuéntenme un poquito todo el trabajo que ha venido realizando y el aporte que este tipo de eventos traen. Todo país que se compromete al recibir un reconocimiento mundial, porque no solo es un reconocimiento, es un compromiso, indica que las comunidades deben hacer un plan de salvaguardia para fortalecer su cultura. Este evento en particular tiene mucho significado porque es el reconocimiento a las voces, a los rebellines, a las que escuchamos siempre cantando en la Congo. Entonces este es el cuarto encuentro, hay 11 reconocimientos que dimos el año pasado, 11 de este, se han dado 5 y 4 en otro. O sea que permanentemente que las mujeres que han sido tan pero tan significativas en la cultura Congo, estén allí reconocidas a las mayores y también a las jóvenes que están entrando dentro de todo este espacio de la cultura Congo. Así es y también para salvaguardar todo lo que es el ritual Congo para nuestras futuras generaciones. De verdad que le agradezco por esta entrevista y seguimos con más de Raíces. Muchas gracias. Directamente desde Nuevo Chagres, acá me encuentro con Mayna Menchaca. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente después de recibir este reconocimiento para salvaguardar todo esto de los rituales Congos como Rebelline? Bueno, me siento muy contenta, muy orgullosa porque por medio de mi madre que me inculcó todo esto he sido reconocida hoy en día. Cuénteme un poquito de eso que me acabas de decir, de que su madre fue la que le inculcó este amor por la cultura Congo, se podría decir. Ok, sí. Desde muy pequeña venía yo observando a mi madre porque ella era cantalante, ella hoy en día falleció. Así es que me interesé y le dije a mi mamá, enséñame. Así que mi mamá para los tiempos de Congo y esas cosas me llevaba y yo me iba atrás, iba yo ahí agarradita a ella. De chiquita. Bueno, tiene el sazón, tiene las ganas de aprender, pero es que los televidentes quieren escuchar cómo usted canta, para ver si me he hecho unos pasitos aquí con usted. Ok. Una canción que era de mi madre. Se, 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 carimán, se, carimán, se, 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 carimán, se, 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 carimán, se, 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 carimán, se, 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 carimán, se, 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 carimán, se, 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 carimán, se, 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 carimán, se, 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 carimán, se, carimán. Nos encontramos con Aurelia Salazar Góndola, mejor conocida como Yeya. ¿Cómo se encuentra? Está muy feliz, agradecida por este melán. Por ahí me contaron que a usted le dieron un reconocimiento por todo el aporte cultural que ha dado hasta el momento. Cuénteme un poquito de ese reconocimiento. ¿Cómo se siente? Yo le digo a la nada feliz porque se han acordado de mí. Sí. Usted me estaba contando que hace un tiempo usted hace canciones, usted canta. Cuénteme eso. Y como me duele de los ocho años, me llegué a vivir con mi papá. Mi papá era el medio de los grupos como de Santa Isabel, entonces él me llevaba a comer a todas esas actividades. Con apenas un sumaño. Entonces, de ese tiempo, eso se me fue filtrando en mi semifraña hasta la fecha. Hoy tengo 85 años. ¿Jóven todavía? Ahí llegué ya para rato. Ojalá, ojalá, ojalá. Y entonces, después llegué a formar canciones. Porque me aprendí mucho de la canta, como yo estaba con ella, yo aprendí muchas canciones. Y ya después, yo misma hacía mi grupo, canciones. Y formé mi grupo que hasta la fecha se mantiene vivo, que son todos nosotros. Que le pusimos por nombre. Somos diferentes. ¿Somos diferentes? Somos diferentes. Somos diferentes. El grupo se llama Somos Diferentes. ¿Por qué? Porque cantamos diferente, tocamos diferente. Y somos diferentes. Somos diferentes. Oye, ya para terminar, ¿qué mensaje le puede dar a todas esas personas que le están viendo para salvaguardar tu hueste del ritual combo? Bueno, a todos los agresivos, las congas, las compañeras que sean, que no dejen perder esta tradición. Que a todas las compañeras, los compañeros, todos, que no dejen perder esta tradición. Que le inculquen a sus hijos, los nietos, como yo. Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Todos ellos ya van llevando eso en la sangre. Mire, yo le digo una cosa, yo tengo un nietecito de un año. Y él no puede ir a un tambor, que está aplaudiendo, dando vueltas, que mueve un pie. Y a él lleva esto. Porque yo le he inculcado a todos mis hijos esta tradición. No la dejen perder, le pido a todas el uso diferente. Que le inculquen a los que van siguiendo, así como yo, le he inculcado a todos. Así es, se aprende desde casa. Muchísimas gracias por esta entrevista. Por ahí nos vamos a hallar un cantadito entonces. Y cómo no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este año se celebra el cuarto encuentro de voces costeñas, donde se le rinde homenaje a las cantalantes. Y en ese sentido a la mujer cimarrona, para que estos saberes se mantengan y se practiquen a las nuevas generaciones. Nos vemos hasta la próxima en Raíces. ¡A ti nada más te quiero, a ti nada más! Para gozar, para bailar, a ti nada más, morena, a ti nada más. ¡A ti nada más te quiero, a ti nada más! ¡A ti nada más te quiero para gozar! ¡A ti nada más te quiero, a ti nada más! A ti nada más, te quiero para gozar A ti nada más, moreno, a ti nada más A ti nada más, te quiero para bailar A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada más, te quiero para gozar Ay, llorelele, llorelela A ti nada más, moreno, a ti nada más A ti nada más, te quiero, a ti nada más A ti nada más, te quiero para gozar Ay, a ti nada más, mi vida, a ti nada más A ti nada más, te quiero para bailar A ti nada más, te quiero, a ti nada más A ti nada más te quiero para gozar A ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar Nuestra identidad Nuestra esencia Nuestras creencias Nuestra gente Raíces